Ahí cortamos la música y acá estamos. Bienvenidos, gracias por estar ahí una vez más. Pasó el 17 de octubre, estamos peor que el 16. Simple título que es absolutamente descriptivo del fracaso absoluto y total de lo que fue el 17 de octubre, en lo que el gobierno pensaba y iba a ser otro de los supuestos relanzamientos de un gobierno que nunca empezó y está terminado. Por la mañana muy temprano, Camionero demostró su poder, que es conocido por todos, no sorprende para nada la capacidad de Hugo y Pablo Moyano de gestionar, movilizar. Hugo Moyano se jugó muchísimo, dijo que bancaba a este gobierno, a la vicepresidenta, a los gobernadores, a los legisladores. Creo que le deben mucho más que nunca a alguien que seguramente tiene la visión de que esto se caiga a pedazos y que él necesita salir a bancar porque debe suponer que los criminales que le inventaron la causa independiente por la vía del lawfare, pueden volver y el destino de la estructura de Camionero sufrir otra vez el embate criminal del macrismo. Entonces, claro, frente a esas opciones que a veces son de hierro, Hugo juega todo lo que tiene y dice, prefiero este mamarracho, esta es mi interpretación, no lo que dice Hugo Moyano, prefiero este mamarracho impresentable antes que vuelva el macrismo. Son interpretaciones, es Hugo Moyano, una larga trayectoria lo avala en la toma de sus decisiones y seguramente él considera que esta es la correcta. Pero terminó y se fue a la casa, hizo lo que tenía que hacer, mostró su poder, también dirigido a la interna sindical para dejar bien claro quién tiene los fierros en materia sindical y no los payasos que se juntaron a la tarde en el Felipe Valle ese que fue un espanto, un horror, una cosa impresentable. Pero bueno, claramente la mañana amanecía con Hugo Moyano en su conferencia de prensa haciendo mucho, 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 por este gobierno impresentable y acabado de Alberto Fernández y Cristina, mucho, teniendo en cuenta que le soltaron la mano, lo abandonaron, lo maltrataron, todos recordamos que como fue en 2015, cuando muchos peronistas no fuimos, incluido Hugo, y bueno, hoy pone todas las fichas camioneros en bancar este gobierno, un gobierno acabado y terminado. Seguramente también en el pensamiento de Hugo Moyano debe estar eso de alcanzar una transición, de que por lo menos esta pesadilla no sea un helicóptero, sea un gobierno de transición para los próximos 3 años y 2 meses que quedan de gobierno y que esa transición tenga peronismo adentro y contención para que no vuelva el macrismo. Es la manera en que yo leo y la única en que puedo leer el apoyo irrestricto que dio Moyano a este impresentable de Alberto Fernández. Es mi lectura personal y no la encuentro de otra manera porque claramente no hay ninguna ni una razón para desde el sindicalismo apoyar este impresentable que no sea pensar en que el daño superior que se puede producir con una caída abrupta de esta bestia saliendo en helicóptero es peor que bancar los trapos y esperar que un gobierno de transición ordene todo este desastre y poder mantenerse dentro de ciertos cánones que garanticen que no vuelvan nunca más los que hicieron pedazos del país y lo entregaron durante 4 años antes de la elección del año pasado. Pero claro, como los que siguen entregando del país son Alberto y Cristina, es difícil la posición de Moyano. Jugó muy fuerte, quedó grabado y ahora la historia va a ser ver cómo le devuelve este gobierno a Moyano en sus actitudes de gestión una apuesta tan fuerte porque el gobierno terminó el día de la peor manera, arrancó con el apoyo irrestricto de Moyano y terminó con un papelón impresentable con la página de streaming caída, se les cayó, porque había 45.000 personas, eso es todo lo que lograron levantar en stream y entonces declararon hackeo de la página, se declararon hackeados, la cortaron, nadie más pudo entrar y nadie podía contar los 3 millones prometidos de seguidores de los que hablaba la organización de esta CGT de los gordos, hijos de puta, traidores a la patria que se vienen entregando a la embajada de Estados Unidos que han ido al Fondo Monetario hace larguísimo tiempo, que son los mismos a los que le robaron el atril, no hay mucho para hablar. Arrancó Moyano con todo, parecía que eso era el inicio de un buen día, aunque se largaba a llover. Pero bueno, era un puntapié importante Moyano bancando el gobierno y tan, tan, tan jugado. Uno decía, bueno, después puede venir algo importante. Cuando los camiones pegaron la vuelta y empezaron a irse, empezaron a dejar vacías las calles del microcentro porteño, se empezó a notar la parte desnutrida del 17 de octubre, esa flacura impresentable con olor a cuestión necrótica de un gobierno que no podía ni siquiera con el stream. Ya no movilizar gente a la Plaza de Mayo, generar fervor por Alberto, nada. Ni por stream. Está claro que cualquier cantante de cumbia junta a más gente que Alberto Fernández hablando, eso está absolutamente claro. Porque a los cantantes de cumbia la gente los quiere. Entonces hacen un stream y la gente se engancha. Por ahí tocaba justo Patricia Sosa cuando habló Alberto Fernández, no sé. Pero fue un gigantesco fracaso. Mirá esas caras, las caras, mamá. Sin palabras. Y todos, la gran incógnita del día era qué va a hacer Cristina. Qué va a hacer Cristina. Va Cristina, no va Cristina. Va Cristina, no va Cristina. Va Cristina, no va Cristina. Cristina no fue. A ver, diré el tuit de Cristina. A ver qué pasó, qué hizo Cristina el 17 de octubre. Ahí está. Cristina pone, que la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la patria, sigan inalterables en tiempos de pandemia, con misma pasión y el amor de siempre. Amén, Cristina. A ver, que la lealtad a las convicciones, no a Perón. Cristina, el 17 de octubre, yo sé que en Brarula vos no podés con tu genio. Vos sos así en Brarula. A vos te lastima, en Brarula, la foto de Perón. Es una cuestión que es como la parte divertida, lúdica, de la ficción de los vampiros con el crucifijo, con los espejos. Vos ves una foto de Perón y se te quema el cuerpo. Entonces vos, en vez de poner, feliz 17 de octubre, leales a Perón, ponés lealtad a las convicciones. ¿A qué convicciones? Contame, a las del Partido Comunista Chino, a las del Fondo Monetario, a las de Adam Smith, a las de Churchill. ¿Cuáles son las convicciones? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son las convicciones? Contame, Cris, porque vos cambiaste de un lado para el otro, eras anti-aborto, después como necesitas armar una base estructural, sos pro-aborto. No, vos vas cambiando, vos vas mutando. Sos Soros, sos las convicciones de Soros, de Sigmund. El de la efedrina. ¿Cuáles serían tus convicciones? Las de Groucho Marx. Yo tengo estos principios, si no les gustan, tengo otros. A ver, ¿qué quiso decir Cristina el 17 de octubre cuando dice lealtad a las convicciones y no a Perón? Ni a las 20 verdades, ni invocó al Teniente General Juan Domingo Perón, ni al Coronel Perón, ni a Perón, ni de ninguna manera que sea Perón. Nada. Un tuit del 17 de octubre dedicado a la lealtad, a Dios sabe qué convicciones invoca la Embranula. Vamos de nuevo con el tuit de la Embranula. La Embranula es rara, es muy rara, muy rara, muy, muy rara. A ver. Que la lealtad a las convicciones. Anda a cantarle a quien carajo sepa de qué habla. Al pueblo y a la patria. Muy bien. Ahora, al pueblo y a la patria uno puede ser leal desde el Partido Obrero. Uno le puede ser leal desde la posición de los libertarios liberales. Uno puede ser leal desde, qué sé yo, donde vos quieras, desde Boca Juniors. Como Cristina no aclara, ella dice, lealtad a las convicciones. No aclara cuáles y claramente no son las convicciones peronistas porque no las cita, no las especifica. Entonces, el 17 de octubre del 2020, Cristina es leal a Dios sabe qué carajo. Pero a Perón, seguro que no. Seguimos con el tuit de la Embranula. A ver. Entonces, la Embranula sigue la oración. Lo que piensa la Embranula, para no equivocarse cuando escribe. Sigan inalterables en tiempos de pandemia. O sea, que las convicciones que ella no define y desde esas convicciones que no sabemos cuáles son, al pueblo y a la patria, sigan inalterables en tiempos de pandemia. Está bárbaro. Bueno, sería algo así como, si vos ves que mañana llueve, comprate un paraguas, tratoa de no mojarte. Hasta ahí es más o menos eso. Con la misma pasión y el amor de siempre. La pasión es un exceso, Cristina, por definición de la Real Academia Española. La pasión es un exceso. La pasión es de barrabrabas. ¿Entendés? Entonces, la tenacidad tiene que ver con la razón. La pasión es un exceso. Vos sos un exceso. Pero decir pasión es como una contradicción en Embranula. ¿Entendés? Porque la pasión justifica tantas cosas en Embranula. Es un tuit de mierda. Que no dice un carajo. Y que deja a Cristina afuera del 17 de octubre peronista. Claramente quería estar afuera. Porque odia a Perón. Cristina es la que impidió que se erigiera el monumento a Perón frente al Correo Argentino. Donde hoy está el Centro Cultural Kirchner. Ella específicamente llamó a Perón fascista. Y dijo que no iba a permitir que le hagan el monumento a ese fascista. Cristina odia a Perón. Y por eso no puede festejar el 17 de octubre. Y por eso no fue a la CGT. Porque le da urticaria ir a la CGT. Y mirá que los gordos mugrientos que estaban ahí son unos lacayos, lamebotas. La peor escoria de la sociedad es Daer y su banda. O sea que la hubieran recibido arrodillado como perros adelante de la comida. Pero igual los despreció porque los desprecia. Desprecia a la CGT. Desprecia al peronismo. Desprecia a Rucci. Desprecia al Teniente General Juan Domingo Perón. No tiene nada que hacer el 17 de octubre. Ella no festeja el 17 de octubre. No es peronista. Por eso hizo este tuit de mierda. Que la pone afuera del peronismo. Hace una invocación casi de secta. Y se pone en ese pedestal de pastor evangelista. Y te habla el 17 de octubre como si fuera una cosa para cualquiera. No mamita. El 17 de octubre nos pertenece a los peronistas. Y la única puta lealtad del 17 de octubre es al Teniente General Juan Domingo Perón. ¿Te queda claro, Embranula? Pero bueno, finalmente la Embranula lo dejó en banda al pobre Alverso. Alverso quedó solito. Después de Moyano a la mañana todo empezó en picada. Todo empezó a caer. Todo empezó a encontrar un rumbo definitivamente de fracaso. Alverso que se iba a consagrar con el discurso de Alverso. Alverso iba a ponerle la frutilla a la crema pastelera de la torta del fracaso del 17 de octubre. En ese salón donde Alverso se saca la corbata, el tipo quiere ser descamisado. Imaginate al dueño de Dilan disfrazado de descamisado. El tipo quiere tener actitud. ¿Cómo le va a salir? ¿Cómo le va a salir? Si no es peronista. Yo quiero que vos escuches cortito. ¿Cómo se define Alverso Fernández y qué dijo cuando arrancó el discurso del 17? Y vos sacá tu conclusión. Te pido, por favor, sacá tu conclusión. A ver, director, si tenemos el compacto del 17 de octubre. Del liberal de izquierda socialdemócrata que dice que es peronista. A ver. ¿Se podría decir que usted es socialdemócrata? Sí. Sí. Los peronistas me van a odiar por decir esto. Pero creo que a esta altura de los acontecimientos el peronismo debería revisar su condición. ¿Cómo te definís ideológicamente? Yo me siento un liberal de izquierda. Me siento un liberal progresista. Hoy es un día muy especial para los que somos peronistas. El 17 de octubre no es un día más para todos nosotros. Lo llamamos el día de la lealtad. ¿Se podría decir que usted es socialdemócrata? Sí. Sí. Los peronistas me van a odiar por decir esto. Pero creo que a esta altura de los acontecimientos el peronismo debería revisar su condición. ¿Cómo te definís ideológicamente? Oh, ya me decís, Hernán, es re difícil. Pero es divina. Yo me siento un liberal de izquierda. Me siento un liberal progresista. Me siento un liberal de izquierda, un liberal progresista, soy socialdemócrata. Y arranca en el Felipe Vallese diciendo nosotros los peronistas. Alverso, querido, te pido por favor. Sos, a ver, ¿dónde te ubico? Sos menos creíble que Borocoto. Sos menos confiable que un vendedor de autos usados. Sos menos serio que Jorge Corona. Tenés una actitud... A ver, ¿con qué te podemos...? Porque la profesión de payaso es tan noble que uno no puede usar la palabra payaso para descalificar, porque los payasos hacen reír a la gente. Y vos nos haces llorar. Es tan cercano lo de la nota con el otro impresentable, otro fracasado de la vida que fundió la herencia que recibió, liquidó lo que tenía en Brasil y tiene la empresa concursada, no le paga a sus trabajadores y está a cuenta y orden de la pauta que vos le pasás, que es el señorcito ese chiquitito, el pitufo ese de perfil, Fontevecchia. Es tan reciente esa porquería de nota que te hizo, donde te definís como socialdemócrata y hablás de los peronistas en tercera persona, Alverso. Los peronistas me van a odiar. ¿Por qué te vamos a odiar si no sos peronista? Nos importa un bledo lo que vos opinas. ¿Entendés, Alverso? Porque ni fuiste, ni sos, ni serás jamás peronista. Por eso verte en la CGT haciendo alusión a Perón, que casi le errás de general, te iba a salir farrel, tuviste que parar, doblar y meter marcha atrás. Fue espantoso. Mirá, 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 el delincuente del chino Navarro. Pérsico en la CGT, pérsico, el chino Navarro en la CGT. Ganas de vomitar. Un insulto a Rucci, a Ubaldini, a Lorenzo Miguel. Un insulto a las luchas del peronismo. Todo fue vomitivo. Todo fue vomitivo. Y esta imagen deplorable de Maestro Longaniza, porque es lo más parecido que uno puede encontrar esta imagen deplorable a aquel simpático personaje del Chavo del Ocho, que tanto nos hizo divertir. A mí me cuesta empatizar este ridículo con figuras que de verdad son entrañables en el recuerdo de millones de personas en todo el planeta Tierra, como era el Profesor Jirafales, el Maestro Longaniza. Se para y quiere dar cátedra, y ya hasta habla con faltas de ortografía. Bueno, ya los errores no son sólo de dialéctica, sintaxis y composición, sino que también ya están hasta... Es todo tan espantoso que uno dice, está hablando con faltas de ortografía. No lo vio nadie, tuvieron que levantar el streaming. El presidente estaría perdiendo contra el canal Volver. Y seguramente habría una de esas películas maravillosas, Pelota de Trapos, una cosa así. Blanco y Negro, primera película argentina, una cosa así. El 17 fue una catástrofe. El gobierno terminó mostrando... Ahí está la rata inmunda de dar. El gobierno terminó mostrando que hoy es mucho más débil que el 17, que el 17 iba a ser su día y terminó siendo hasta payasada. La gente no se sumó al stream. La cantidad de gente en la calle fue deplorable. Cuando se retiró camioneros no quedó nadie, absolutamente nadie. Yo creo que vos veas, porque después el gorilaje, cuando estos impresentables sacan la basura de las cárceles, trasladan al centro en autos a tres o cuatro de los forajidos de Grabois, el chino de Navarro y Pérsico para ser bulto. Después el gorilaje inmundo de esta autonomía desquiciada utiliza imágenes como las que yo te voy a mostrar para descalificar al peronismo como si este progresismo berreta, socialdemócrata, tuviera algo que ver con el peronismo. Yo le pido perdón a la sociedad por lo que pasó el 17 de octubre. La única movilización peronista del 17 de octubre fue la de Moyano a la mañana, y Moyano se arriesgó a jugar una ficha que el tiempo y la historia explicarán por qué lo hizo y si no se equivocó. Pero ahora yo quiero que vos veas qué dejaban cuando se retiraban las huestes albertistas cristinistas de la Plaza de Mayo. A ver, diré si me lo muestra. Dejaban este tendal. Ahí está. Pónganlo en primer plano, diré. Estas son las tristes realidades decadentes que se le adjudican al clientelismo populista berreta de Alberto y de Cristina. Esto no es espontáneo, claramente. Esto es aparataje berreta. Esto es basura de ocupadores de tierras, saqueadores, ladrones de planes sociales. Esto es basura. Barras bravas. Esto es basura. Esto no es peronismo, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no son peronistas. Pedimos perdón a la sociedad en su conjunto. No a los porteños. Porque la ciudad de Buenos Aires le pertenece a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, no tenemos nada que pedirle disculpas a nadie. Pedimos disculpas a toda la sociedad argentina. Porque esto demuestra claramente que cuando se retiró el sindicalismo organizado a la mañana quedó toda la mersa podrida que movilizaron las organizaciones sociales de mierda y así quedó el lugar, el epicentro de encuentro de lo que debía ser el supuesto apoyo al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina. Querés ver las fachas de los que apoyaban con firmeza el discurso de Alberto. A ver, diré. Mirá. Mirá que lindos personajes. Estos son los que salieron a apoyar a Alberto y a Cristina y que obviamente borrachos, drogados, le hacían el aguante al discurso de Alberto. Y bueno, pedimos disculpas. El 17 de octubre no hubo un acto peronista, no habló un peronista y no se movilizaron los peronistas. Así que le pedimos perdón a la sociedad si alguien creyó que el 17 de octubre nosotros los peronistas teníamos algo que ver. No tuvimos nada que ver. El 17 de octubre honra al Teniente General Juan Domingo Perón, aquel entonces coronel del Ejército Argentino, que incorporó millones de personas a la felicidad del pueblo argentino. Contra una oligarquía saqueadora, terrateniente, que torturó a los trabajadores, literalmente. los esclavizó y los torturó. Y el 17 de octubre se produjo un episodio de liberación e inclusión de los sectores del trabajo a la justicia social. Y eso fue Perón. Por eso, aquel día cuando cruzaron a Nado el Riachuelo y encontraron en la Plaza de Mayo el epicentro para acorralar a un gobierno al cual le decían a viva voz que no había solución sin la libertad de Perón. ¿Qué era Perón el 17 de octubre hasta que logró que Farrell pidiera por favor que lo trasladaran de la isla Martín García para que le hablara al pueblo enardecido que no se iba a mover hasta que no vieran vivo, sano y conduciendo a su nuevo conductor a quien había el pueblo empoderado? Perón era ni más ni menos que un preso político. Farrell había decidido llevarse puesto a Perón lo consideraba ya un peligro. Era tarde, Farrell querido. Y Perón pasa a ser un preso político y la libertad de ese preso político vino de la mano del pueblo argentino, del pueblo trabajador, de los obreros, anarquistas, comunistas, socialistas, de todos los orígenes y de todos los espacios ideológicos multicausales que ese día convergían en el pedido de Perón, Perón y más Perón. Y se obtuvo la libertad de un preso político, Juan Domingo Perón, el coronel Juan Domingo Perón. Un 17 de octubre con presos políticos es inaceptable en cualquier idea de que el gobierno sea peronista. Como este gobierno no es peronista, quisieron avanzar y la embaradula ni nombró los presos políticos que aún hay en la Argentina. Producto del lawfare del gobierno de Mauricio Macri, de Manieto, de Bonadio, de Storsionelli. Con lo cual, un 17 con presos políticos marca claramente que este gobierno cachivachesco, más marrachesco, no tiene nada que ver con el peronismo. Absolutamente nada que ver con el peronismo. Cristina enarbola las banderas del lawfare cuando es en defensa propia. Se siente víctima de todo un esquema del lawfare. Yo ya le expliqué a Cristina, no quiero insistir con esto, pero hay 99% de causas que son lawfare y tenés dos que son problemas tuyos. Ya te lo dije 100 millones de veces. con lo cual no le rompas más a la sociedad tratando de que ellos que cada vez son menos que te siguen te defiendan de cuestiones personales. Defendete solita, ponete los ovarios donde los tengo que poner y defendete solita. No arrastres como si fuera jefa montonera a la muerte, a la juventud idealista mientras escapaban con la plata del secuestro, la tortura y la muerte, las jefaturas de montoneros a disfrutar del exilio dorado con dinero manchado con sangre. Comportate un poquito distinto. Hacete cargo de tus cosas y dejá de usar a la gente para que te proteja de lo que no corresponde. Ahora, los que te quieren en política y te agradecen algo que hiciste por ellos, que te defiendan del lawfare. Eso está muy bien. pero en tu tweet de pastora evangelista de Embrarula ni una palabra de los presos políticos un 17 de octubre. La única señal de que el gobierno no es peronista es esa. No. Alberto Fernández quiso rememorar los logros del peronismo. quiso hacer propio el aguinaldo los derechos sociales los días de embarazo la obra social la sindicalización las vacaciones pagas. Bueno. Aparte que este es un gobierno que pasó el 17 de octubre con presos políticos es un gobierno que rebajó el salario que eliminó el pago de aguinaldo y todavía hay gente que no lo cobró o lo está cobrando en cuotas. Este gobierno no otro el de Cristina y Alverso homologó las suspensiones sin plazo violando todas las normas del derecho laboral para los trabajadores. Este gobierno este gobierno y no otro hundió un millón novecientas cincuenta mil familias que tenían trabajo en blanco las hundió en el desempleo en siete meses tomando por cada puesto de trabajo cuatro como familia o sea que enterró abajo de la línea de pobreza cuatro millones de argentinos en siete meses pero lo hizo invocando la sabiduría ancestral de la salud pública porque somos un éxito sanitario frente al COVID entonces yo prefiero cuatro millones de pobres y no treinta mil muertos un millón de contagios multiplicado por ocho quintos cuantitativamente en el mundo primeros porcentualmente en el mundo primero porcentualmente en el mundo por cantidad de población con lo cual las paralelas chocaron yo te lo conté que este muchacho es tan burro que se iba a ganar el premio Nobel de geometría iba a lograr que dos paralelas choquen y chocó la economía y la salud y eso ya es irreversible el burro solo puede dar patadas no podés esperar otra cosa porque es burro y el 17 del fracaso de un gobierno débil fracasado que terminó el 17 hecho jirones trapo de piso dejando la ciudad hecha bosta con borracho con criminales largados de las cárceles y aparataje de saqueadores de tierra y violadores de la propiedad privada le van a contestar la sociedad se da cuenta que el rey está desnudo se le ve el culo a él a Cristina se les ve el culo mirá ahí tenés este inútil Axel Kicillof impresentable impresentable un antojo ovárico de Cristina de esos amores de jóvenes que tanto le gusta a Cristina empoderar en su momento fue Vudú en su momento fue Axel en su momento fue Guzmán en su momento fue Galucho bueno nunca un peronista Cristina que lo parió mamá que difícil después me voy a tomar el laburo de preguntarle al topo de voto me voy a llamar al topo de voto y me voy a decir che topito vos querés conocer bien a Cristina ayúdame a a sacar conclusiones porque está el libro aparte entonces yo digo pregunto ¿por qué no el dólar a 200 esta semana? que parecía que era fin de año ¿por qué no esta semana? ¿qué lo frenaría? el dólar ya superaba la barrera de los 160 más o menos hasta ahí más o menos se le podía encontrar una explicación económica al valor del dólar cruzada esa barrera el dólar ya no tiene ni precio ni techo y el gobierno construyó las posibilidades de que los especuladores tengan abierta todas las variantes para poder avanzar y esto ya pasó en Venezuela no es novedad que yo banco que yo banco a morir al pueblo venezolano pero el gran error cometido por el gobierno de la revolución fue la economía no la política y en esa mala interpretación del juego de la economía y de lo que debe ser siempre como decía Perón el 17 de octubre que los trabajadores sean un poquito más felices y el esfuerzo heroico del pueblo venezolano por resistir el embate de un bloqueo criminal salvaje y genocida no alcanza si no hay un plan y un modelo económico de desarrollo sustentable que haga posible que los trabajadores sean un poquito más felices y la deuda de Venezuela con su pueblo es económica no política no hay deudas políticas son económicas es verdad que están en un coma inducido por ese bloqueo genocida que toda la potencialidad de ese pueblo rico que es el pueblo venezolano rico en cultura rico económicamente ha sido devastado por un bloqueo criminal al cual no se le encontró la solución para romper los lazos del fracaso económico y entonces el pueblo resiste y sufre no es un poquito más feliz es un poquito más digno un poco más orgulloso pero no un poco más feliz porque muchos se van quedando en el camino sin poder llegar a conocer ese estadio de felicidad que soñó seguramente el comandante Chávez para cada uno de ellos por eso los argentinos no tenemos que ser ni copia ni calco como decía el Che Guevara se cumple también un aniversario ni copia ni calco y ni copia ni calco es creación heroica decía él bueno nosotros no somos ni Estados Unidos no somos Rusia no somos Brasil no somos Venezuela no somos Cuba no somos Chile somos Argentina y Argentina tiene que aprender de los errores y de los aciertos para poder construir su propio destino y este gobierno burro que no sabe nada de economía que no tiene la menor idea de las normas de la economía se sube a pilotear un avión sin haber hecho el más mínimo curso de vuelo sin una sola hora de vuelo exitosa y quiere cambiar las reglas de la aeronáutica sin haber cursado el primer grado y eso que nosotros tenemos a nuestro prócer Jorge Newbery vos podés tener pilotos que opinen distinto si los dos se recibieron de pilotos yo dije los otros días y repito hoy que el destino más próspero de la Argentina era la unión entre Perón y Frondizi que el abrazo con Balvin fue tardío y que ya también tenía una simbología política y no económica Perón sabía que la Argentina iba a quedar en manos del enemigo y buscó desesperadamente un último gesto de unidad política para evitarlo sabiendo sabiendo que nadie de los que dejaba tenía la más remota idea de qué hacer con la economía argentina devastada por la guerra fratricida de 18 años de exilio de la crisis de los golpes de dormir con el enemigo y no haberlo terminado en el 55 de no haber fusilado Isaac Rojas a cada uno de esos traidores que bombardearon la Plaza de Mayo de no haberlos ido a buscar a Uruguay y fusilarlos por traidores a la patria como no corrió la sangre cuando debió corrió igual cuando no debía y llegamos hasta hoy el error fue ser tolerante con los intolerantes nunca debimos haberlo sido pero hoy en el siglo XXI y frente a los desafíos de los nuevos tiempos la Argentina debe encontrar el equilibrio entre sus objetivos políticos que son los objetivos del peronismo porque el peronismo es quien mejor interpreta el destino de la patria desde la política y el objetivo de una economía desarrollista que es la que pensó Frondizi y que también pensó Frigerio en aquel momento en ese dúo exitoso a cuyo gobierno se le imputó y a Frondizi se lo acusó de traición a la patria y de ser de izquierda porque había recibido al Che Guevara un argentino que había venido para ir hacia Uruguay a una cumbre de las Américas y al cual John Fitzgerald Kennedy le pide a Frondizi reciba al Che Guevara y específicamente el pedido de la reunión era que Frondizi ofreciera al Che Guevara un acuerdo para separarse de Fidel Castro o sea que el objetivo no era muy lejos estaba de lo que luego se lo acusó a Frondizi Frondizi en su amistad con Kennedy con el cual había estado en Estados Unidos y se intercambiaban correspondencia y fluido contacto después de haber colaborado en la elaboración de la Populón Progreso la encíclica papal del progreso Frondizi tiene esa reunión y la masonería británica enquistada en la Marina de Guerra Argentina con basuras como rojas deciden que Frondizi estaba dentro de la lista de los enemigos de la patria a los cuales invocaban y también marchó Frondizi y claro no Frondizi no tuvo espalda para cumplir lo acordado con Perón y empezaban a surgir los subversivos terroristas que creían que el camino era la revolución armada tomando el ejemplo de Sierra Maestra pero los nuestros eran pendejos de la acción católica y servicios de inteligencia de coordinación federal como Firmenich que terminaron siendo jefatura de una subversión urbana maricona arrastrada traidora criminal salvaje secuestradora que nada tenía que ver con ninguna revolución y en medio de todo eso uno dice ojalá aquel encuentro de Perón y Frondizi hubiera fructiferado en Peronismo más Desarrollismo y hoy seríamos la gran potencia del mundo sin duda no supimos no quisimos no lo hicimos después de ver tanta mediocridad tanta chatura tanta miserabilidad el 17 de octubre en Alverso en Cristina y en toda la parafernalia de inútiles que forman parte de este gobierno acabado terminado y decadente rodeado de toda esa bosta setentista de tendencias de herpi montoneros que deberían estar todos presos porque los delitos también deberían ser de la deshumanidad los cometidos por la subversión y el terrorismo porque todos los muertos valen uno y dentro de la lista de aquellos que que han sido víctimas de aquellas épocas deberían incluirse niños, mujeres y soldados argentinos muertos por estos criminales y claramente no salió una sola palabra de futuro del discurso de este impresentable no hubo una sola respuesta a la ansiedad del pueblo argentino en materia económica no hubo nada que fuera previsible para frenar la corrida inminente que va a seguir su curso pero que sigue su curso porque naturalmente la culpa no es del chancho sino del que le ha de comer la Argentina necesitaba el gobierno que le proponíamos y por el cual se votó a este inútil y a la loca que lo trajo la idea era romper con la economía macrista o ustedes creen que alguien seriamente votó este gobierno impresentable para que empoderaran ladrones delincuentes como Pérsico Navarro y Grabois no nena no nene la gente creyó que venía un gobierno que iba a cambiar las reglas que iba a poner el aparato productivo en marcha que iba a recomponer el salario que iba a devolverle la jubilación a nuestros abuelos una vez más pudo la esperanza y vinieron ustedes cachivaches y la verdad que cada vez que habla este impresentable la gente tiene más apatía absoluta más anomia social más descrédito el presidente tendría que haber hablado de un plan económico de medidas concretas de cómo frenar la corrida cómo combatir la inflación cómo poner en marcha el aparato productivo cómo originar crédito cómo salir del asistencialismo berreta del partido comunista chino pedir perdón por el intento de censura pedir perdón por todos los funcionarios mascristas que hay en el gobierno pedir perdón por su ignorancia su brutalidad en materia económica abrir el gobierno a todos los argentinos bien nacidos que puedan aportar en un gobierno de coalición de transición ideas y soluciones para que el pueblo argentino sea un poquito más feliz y nada de eso pasó la soberbia la intolerancia del burro del ignorante porque el ignorante el estúpido es incapaz de ver en el otro el que lo puede ayudar tienen sus escribas tienen sus asesores y cuando uno piensa en el 17 de octubre como para hacer un parangón peronista y uno ve que hace pocos días a Pablito Moyano lo recibió Gustavo Vélez Gustavo Vélez tiene una sola comparación con aquellos tiempos duros de plomo del peronismo Gustavo Vélez es López Rega es el López Rega de Alberto Fernández el brujo el hombrecito del Opus Dei que como no le dieron el bit le tiraron un nombramiento en el Vaticano apretando al Papa el hombrecito de esa secta religiosa porque el gobierno está lleno de sectas mazones Opus fanáticos religiosos del gobierno genocida y asesino de Netanyahu esa es la la banda de forajidos con con nombres y apellidos pero Vélez es López Rega literalmente López Rega y en este escenario de López Rega volviendo a sus épocas igual que Miriam Lewin la mina del Tigre Acosta y jefa de prensa de Macera existe otro personaje nefasto mentiroso hipócrita decadente intelectualmente que construye el lawfare de Cristina y Alberto hacia los que consideran enemigos me refiero al perro sucio y pulgoso de Verbisky a ver diré qué pasaba el 17 nomás a la noche en el cohete en el culo no en el cohete a la luna del perro Sarnoso esta es la página del perro Sarnoso de ese perro puliento y me siento mal porque lo estoy comparando le dicen perro pero los perros son todos buenos son todos buenos y si son Sarnoso es porque nadie los atendió no sé con qué compararlo con alguna limaña una víbora bueno el perro que en realidad es una víbora una limaña ponzoñosa el mismo 17 quiso hacer un análisis para eso le pagan 3 millones por mes entonces saca una nota a ver diré saca una nota notita no el corte por favor el corte el corte que le mande no la nota completa porque la nota búsquenla en el cohete en el culo digo el cohete a la luna a ver la foto estática y este impresentable que trabaja para la CIA hace 30 y pico de años casi 40 que escribía que escribía los discursos del jefe de la fuerza aérea de la dictadura de Videla de Galtier y de Martínez de Hoz que aprendió que protegerse con víctimas le daba poder cobertura y camuflaje y entonces puso a las víctimas primero y él se escondió atrás para camuflarse para taparse para que nadie le viera la cara a los ojos y viera el perfil satánico de este personaje nefasto este cachivache que no se comió a nadie nunca que es un traidor entregador de compañeros quiso analizar el 17 de octubre porque el 16 de octubre hubo un acto a ver si tenemos la foto del acto mientras busca al otro director así voy ilvanando si no no puedo explicar a la gente bueno acá está el texto que yo hacía alusión Joe Biss dice él y me nombra particularmente a mí dice del otro del otro lado las simétricas pretensiones de los histriones Mario Guillermo Moreno y o Santiago Cuño no registran en el sismógrafo electoral son un fenómeno mediático porque se adaptan bien a la lógica del Joe Biss político declaraciones estridentes insultos soeses vaticinios apocalípticos si no se hace lo que ellos postulan pero nunca llegaron ni a los mínimos legales para sobrevivir a las PASO comparten en una franja marginal con el ex senador Eduardo Dualde los sindicalistas Luis Barrio Nuevo de Camaño le pone y Carlos Acuña y el rey de la cirugía estética Julio Bárbaro quienes adelantaron el festejo de octubre al viernes 16 luego de fracasar en el intento de convertir el acto de la CGT en una diferenciación entre Alberto y Cristina muy bien todo lo que escribe la pluma de esta alimania venenosa ponzoñosa es mentira siempre todo lo que dice Barbisky es mentira este es el law firm de Cristina la embranula lo usa a Barbisky para hablarle a los burros que la siguen sin cerebro que creen lo que dicen sin pensar lo que están leyendo entonces Barbisky en su refrito de verdades a medias y mentiras completas arma todos los días el pasquín inmundo con el cual tratan de mantener adoctrinada la base de la embranula vamos a mostrar el law firm del cristinismo embranulario que tiene como pluma a esta basura a ver director si me muestra por favor primero la foto del día viernes 16 donde efectivamente ahí lo podés ver a Luis Barrio Nuevo el compañero Luis Barrio Nuevo el compañero Guillermo Moreno y estaba Dualde busquelo diré si puede estaba Eduardo Dualde muy bien esto te lo muestro para descomponer la primera mentira de este law firm del cohete a la luna Santiago Cunio no estuvo en ese acto porque no está de acuerdo con ese acto y por eso no fue porque si yo hubiera ido estaría en la foto querido Barbisky porque sin que yo esté ahí me nombrás y tratás de tranquilizar a la tropa de ustedes diciéndole que no tenemos mayores expectativas y no movemos el amperímetro electoral el sismógrafo según vos yo no estuve yo no estuve en el acto no estoy de acuerdo en compartir nada con Eduardo Dualde absolutamente nada lo denuncié por sus declaraciones sobre un hipotético golpe de estado para que rinda explicaciones de qué quiso decir y si tiene información la aporte a la justicia porque es atentar contra la democracia dejar pasar semejante declaración de alguien que ejerció aunque sea por la vía de un golpe de estado institucional durante un ratito la presencia de la nación no estoy de acuerdo en nada absolutamente nada de lo que dice Eduardo Dualde nada y lo mejor que podría hacer Eduardo Dualde es retirarse de la política irse a la casa porque él y el paquete de vejestorios con tintura que lo acompañan son impresentables Luis Barrio Nuevo que es el único que tenía poder en ese lugar y a esa hora que sigue siendo uno de los caudillos más importantes del sindicalismo argentino le guste al que le pese y al que no también es el único que realmente marcaba la cancha ese día con su propia presencia y está claro que Dualde ganaba poniéndose al lado de Barrio Nuevo no Barrio Nuevo al lado de Dualde y que Guillermo Moreno entiende seguramente mi amigo Guillermo Moreno entiende seguramente que su construcción con pretensiones electorales para el año que viene lo llevaba a estar presente ahí pensando en estructura pensando por ahí en seducir a un sector fuerte como el de Barrio Nuevo la azul y blanca a pensar que él puede ser un representante electoral de ese espacio realmente es multicausal el acto tiene muchas aristas Dualde es la segunda vez que va a ese monumento porque lo inauguró con Macri en su momento y yo prefiero evidentemente pensar que todos somos necesarios pero no cometiendo los mismos errores y que Dualde esté presente y alguien pueda decir que puede conducir algo a mí me pone a 500 kilómetros de distancia donde esté Dualde o sea que cuando hace la narración el cohete de la luna de la gente de la CIA Berbisky miente yo no estuve ahí por supuesto que tengo relación histórica en el peronismo con Julio Bárbaro con Guillermo Moreno con Luis Barrio Nuevo con Dualde pero no estuve ahí por decisión propia porque por supuesto me invitaron y no comparto por eso no fui esa es la primera mentira la prueba del law fair de la embranula no sé si director si usted tiene por ahí la foto de mi 17 de octubre donde yo pasé el 17 de octubre efectivamente donde estuve el 17 y que Berbisky oculta como una limaña que es busca la manera de ocultar la verdad de cual fue mi festejo del 17 de octubre lejos de la CGT muy lejos de la CGT lejos del 16 en el monumento a Perón que hizo Macri y a años luz de Dualde de Cristina o de Alvaro Fernández puedo compartir todos los días con mis amigos del peronismo de tantos años de un lugar y de otro con opiniones diversas pero con los cuales construí la amistad de la militancia y por supuesto que los incluyen a los citados en la nota de Berbisky menos a Dualde pero este fue mi 17 de octubre y le mando director por favor póngalo en pantalla porque es más fácil de entender hasta dónde llega la mentira la malicia del lawfare del que se queja la embranula de Cristina pero que ella después ordena a Parrilli ejecutarlo con los demás en aquella memorable grabación donde le dice pelotudo boludo inútil armá causas bueno la embranula que no le gusta ser víctima del lawfare arma al lawfare con su cohete a la luna que es el clarín de Cristina yo pasé mi 17 de octubre con mi amigo y compañero Julio De Vido y Lali su esposa que claramente Lali Minicelli es la representación más absoluta de la lealtad que puede tener un hombre como Julio De Vido de su esposa alguien que ha demostrado la lealtad la lealtad de verdad la lealtad peronista que se ejerce en los momentos más difíciles cuando Julio estuvo preso defendiéndolo a capa y espada en cada minuto que le tocó vivir a Julio De Vido en los en el sistema penitenciario y sin embargo esta foto donde estoy con mi esposa esperando a mi hija compartiendo estos momentos gratos con Julio que ha demostrado la lealtad peronista de bancar la prisión de los traidores que lo mandaron preso el día que no bajaron a defenderlo máximo Kirchner para abajo todos por orden de la embranula entregar a Julio De Vido y los diputados se hicieron los boludos y no hubo artículos del cohete a la luna de Verbisky para defender a Julio De Vido todo lo contrario tenían que tirar y entregar a Boudou a Julio De Vido a Milagro Salas y a muchos más para que la embranula pudiera seguir cerfeando en la defensa que hacía irrestricta de no quitar los fueros en el Senado Pichetto al que tanto maltrató la embranula tanto tiempo porque Pichetto bancó a Carlos Menem y de rebote se vio beneficiada la embranula de Cristina por no entregar al compañero Carlos Menem Cristina todavía camina por ahí y llegó a ser vicepresidenta de la Nación yo quiero que vean ustedes el tweet que que yo puse el 17 a la noche que seguramente disparó la necesidad de Verbisky en el cohete a la luna de ponerme en otro lado de ponerme a mí en otro lugar en el acto del 16 con Guillermo con Luis con Julio Bárbaro con Dualde bueno mi 17 a ver director si tiene por favor el tweet mío donde está la fecha y la hora del 17 de octubre mi 17 lo pasé con los dos peronistas más leales que conozco Julio De Vido y su mujer y deberían saber todos estos mamarrachos de la lealtad de Julio De Vido y deberían ser más respetuosos 17 de octubre de 2020 17 de octubre de 2019 lealtad entre leales viva Perón con presos políticos no existe gobierno peronista y ahí pongo la foto del restaurante Perón Perón hace un año exactamente aquel 17 cuando pedíamos por la libertad de Julio De Vido en un acto del 17 de octubre de 2019 cuya coincidencia hizo que ese mismo 17 de octubre Julio De Vido pasara del penal de Marcos Paz al penal de Seiza con lo cual es imborrable el recuerdo del acto de Perón Perón porque fue el día en que a Julio se lo trasladó de un penal al otro mientras pedíamos su libertad con un acto peronista del 17 de octubre ayer cumpliéndose un año perdón el sábado 17 cumpliéndose un año de aquel acto peronista que hicimos pidiendo su libertad estuvimos nuevamente juntos pero esta vez con Julio De Vido en su casa donde pasamos el día juntos entre peronistas y leales no estuve en el acto con Dualde no estuve con mi amigo Guillermo Moreno ni Luis Barrio Nuevo ni Julio Bárbaro estuve con mi amigo Julio De Vido viviendo el mejor día peronista lejos de toda la merza inmunda que se desplegaba por la ciudad de Buenos Aires después que los camioneros se retiraron de la ciudad por lo cual una vez más Bervisky miente y también miente en materia electoral y está bueno aclararlo nosotros nos presentamos por fuera del peronismo porque de ninguna manera hubiéramos acompañado a Axel Ticillof jamás en la vida como candidato a gobernador y la Embradula nos mintió nos engañó y no nos permitió la interna prometida cuando allá en San Luis Alberto Rodríguez nos dijo ahí 2019 y viajamos todos juntos para poner en marcha aquel proyecto y la Embradula terminó traicionándolos a todos poniendo a dedo en una habitación cerrada su antojo ovárico quien tenía que ser el presidente y nosotros fuimos por fuera yo encabecé la candidatura a gobernador y Julio de Vido a diputado nacional resultó ser que los que se decían tan compañeros frente a la adversidad del compañero preso que podía obtener su libertad siendo diputado nacional decidieron robarse las boletas de los cuartos oscuros de la matanza por ejemplo de uno de esos punteros con tintura que prefirió traicionar a un compañero preso para poder negociar sus propios intereses que es que la mujer sea vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires como son berretas son de cuarta sus territorios están devastados después de años de administración horrible y solo el fraude y las malas artes los mantienen donde están está absolutamente claro que nuestras boletas fueron robadas de manera sistemática por lo que se dicen compañeros que traicionaron no solo el día que le quitaron los fueros en la Cámara de Diputados por no bajar a defenderlo sino que después lo traicionaron por segunda vez robándole la boleta y la posibilidad de Julio De Vido de tener los votos para ser diputado nacional quien les habla sabía perfectamente que estaba frente a una candidatura testimonial y necesaria para encabezar una boleta para que el compañero Julio De Vido el amigo Julio De Vido tuviera una oportunidad de libertad si uno piensa quién es más querido en el peronismo si Axel Kicillof o Julio De Vido quién es más querido en el peronismo en el peronismo si el intendente de la Matanza o Julio De Vido si uno piensa quién es más querido en el peronismo uno se da cuenta que sólo robando las boletas de manera descarada metódica siniestra podía fracasar pasar a las generales y quedarnos en la paz el daño que le hicieron fue traicionarlo por segunda vez con una forma sistemática de torturar nuevamente a Julio De Vido dimos la batalla y por supuesto nos enfrentamos al peor enemigo el que está dentro el que había mandado preso un compañero y le robó la boleta para que siga preso y sólo en la lucha que dimos en soledad absoluta y total sin nadie de este gobierno Julio De Vido recuperó su libertad ambulatoria después de ser un preso político pero sigue bajo el lawfare macrista pero también sigue bajo el lawfare de la embranula de Cristina y su banda mintiendo mintiendo la unidad tan proclamada por todos a la cual hay que buscar está absolutamente clara que es inviable en términos de ejecución primaria inmediata de aquellos que creen que Alberto se puede romper de Cristina que hay que presionarlo a Alberto para que se rompa con Cristina todo eso no funciona muchachos no funciona de ninguna manera funciona tampoco funcionan las presiones presiones ¿qué presión puede sentir un gobierno fracasado como este? ninguna absolutamente ninguna el acto del 16 fue una manera de diferenciarse del 17 el acto de Molyano a la mañana fue una manera de diferenciarse de lo que iba a pasar a la tarde y lo que pasó a la tarde muestra que este gobierno no es peronista y nunca lo fue por lo cual estamos frente a una división obvia de aquellos que somos peronistas porque algunos se resisten a entender que Alberto es la reta Cristina es Macri Verbisky es la nata página 2 es Clarín y mientras no comprendan esto y quieran seguir administrando la ortodoxia de un pensamiento que les ha dado resultado hasta la pandemia acá se terminó el carretel de lo que conocían y todos esos asesores viejos grises color sepia que andan por ahí diciéndoles qué sería mejor y más prudente jubínenlos mándenlos a casa mándenle la vianda a los abuelos sáquenselo de encima porque no sirven para nada la profunda crisis argentina amerita un peronismo del siglo XXI con capacidad de interpretación de lo que es el epicentro del daño y sus efectos colaterales con una mesa de arena y una sala de situación para entender el conflicto y resolverlo entender la dinámica porque esto es una película y no una foto y poder hacer una perspectiva acertada porque si no nada de todo esto sobrevivirá pero la sociedad expectante le importa un bledo el 17 de octubre el 17 de octubre es para nosotros y para los peronistas la sociedad le importa tres bledos el peronismo no le interesa absolutamente nada quiere escuchar cómo le vamos a solucionar el problema de reabrir el kiosco que cerró la fábrica que fundió el auto que tuvo que vender los dólares que perdió y que tuvo que liquidar el colchón y después se dio cuenta que el dólar se fue a la mierda y hoy llora lo que perdió porque era lo único que tenía las cuentas bancarias cerradas los cheques rechazados la caída de stock la presión fiscal debemos eliminar los impuestos en la argentina bajarlos a su mínima expresión para recomponer el aparato productivo y el empleo el posicionamiento internacional la gente necesita escuchar un plan de vida y el gobierno que no tiene ni plan de vida ni plan económico ni tiene plan son una banda de forajidos tratando de agarrarse los balcones de la casa de gobierno como sea por un ratito más hasta ver si zafan son la clase política republicana podrida necrótica y muerta que ya no tiene más espacio para seguir intentando nadar en una pileta de mercurio ya está por eso argentinos yo les pido perdón en nombre del peronismo por las escenas dramáticas que tuvimos que vivir de un payaso presidente a dedo por el antojo ovárico de Cristina les pedimos perdón por los que creyeron que Alberto iba a aprovechar el 17 como relanzamiento para separarse de Cristina separarse a dónde a dónde va a ir este payaso a dónde va a ir los que creen que se puede negociar con la embranula a ver cómo armamos una mesa y la sentamos a la embranula y salimos de acá a la sociedad le importa le vale mierda todo eso la sociedad quiere un gobierno moderno que entienda la revolución social con la síntesis de Juan Domingo Perón que los trabajadores sean un poquito más felices el 17 vale 200 200p el dólar va a valer el octubre va a ser negro se va a anticipar el fin de año oscuro en materia financiera económica para los argentinos y mientras no le pongamos el cascabel al gato y no no le cortemos la cabeza a la víbora bicéfala no salimos mi propuesta es la confederación argentina un gobierno de transición para culminar este mandato poniendo en orden y haciendo todo el laburo sucio que hay que hacer para salir de acá y luego la reforma de la constitución y la confederación argentina nosotros vamos a ir Verbisky el año que viene a elecciones para meter legisladores que van a pedir la reforma constitucional y la confederación argentina para enterrarte a vos a la embrarula de la cual vivís al delincuente de Alvaro Fernández mentiroso hipócrita bipolar burro a Macri a Patricia Bullrich a Carrió queremos la ley de medios queremos la ley de medios no el nodio queremos la ley de medios transversal plural y que garantice la pluralidad de voces queremos un congreso confederal queremos devolverle los recursos a las provincias con coparticipación invertida queremos darle crédito a la pequeña y mediana empresa para que se ponga a producir queremos dinamizar el consumo queremos abrir la inmigración de inmediato para poblar la patria poblar es soberanía queremos recuperar nuestras fuerzas armadas nuestra asimetría con nuestros vecinos nos deja en estado de indefensión queremos exterminar la toma de tierras ilegales en la Argentina por grupos terroristas y subversivos de organizaciones sociales truchas o mapuches de mierda queremos reemplazar la cultura de la ládiva del partido comunista chino del cristinismo de la embrarula por la cultura del trabajo de la CGT de los trabajadores sin pársicos ni navarros ni gravoy sentados ofendiendo el edificio histórico de la clase trabajadora hay que reformar la constitución hay que poner reglas claras cortas y concisas de convivencia confederal hay que devolverle las autonomías a los municipios hay que desempoderar a los presidentes para terminar con todos estos dictadores suelos berretas que hemos tenido a lo largo de estos 30 años salvando honrosas excepciones como Néstor Kirchner debemos emprender el camino del futuro de la Argentina recuperar nuestra pesca del Atlántico Sur con una poderosa flota de mar de nuestras fuerzas armadas que sea capaz de controlar y hundir cualquier nave que esté expoliando la riqueza y típica de la Argentina debemos buscar alianza internacional con Rusia la alianza política es con el Kremlin es con Putin y con sus aliados somos enemigos del mundo anglosajón somos antiimperialistas antiimperialistas hacia la izquierda y antiimperialistas hacia la derecha no queremos no queremos ni el imperialismo israelí ni el imperialismo chino ni el imperialismo americano somos la tercera posición por eso les hablo a todos compatriotas haciendo un resumen lleno de vergüenza de lo que pasó el 17 siento vergüenza de lo que me toca en mi responsabilidad de haber puesto este monigote payaso impresentable y a la embaradura de vuelta empoderada con nuestro voto para hacer el ridículo y el absurdo de una sociedad de impunidad con Mauricio Macri un alineamiento con Soros con Bill Gates con las corporaciones supranacionales con la vacuna de Oxford vacuna criminal de ninguna manera vamos a bancar que inoculen al pueblo argentino con esa basura con ley o sin ley porque claramente sin saber de qué se trata y cuáles son sus componentes ningún argentino puede someterse habiendo liberado a los laboratorios de la responsabilidad de las consecuencias nefastas de la vacuna existiendo otras seguras y descriptivas de sus componentes como la Sputnik V de la cual ya goza el pueblo venezolano no sabemos cuál será el motivo y el día por el cual nos veremos en las calles para terminar con tanta burrada tanta acción analfabeta tanta antipatria pero no para defender a unos y criticar a otros para echarlos a los dos argentinos el 17 de octubre para los peronistas es el día más caro de nuestra historia y nuestra única lealtad con el teniente general Juan Domingo Perón para los que no son peronistas las disculpas de un día raro inexplicable lleno de divisiones de los compañeros peronistas que no pudimos unificarnos para un festejo que sólo tenía que honrar la memoria del teniente general Juan Domingo Perón y hablarle de futuro al pueblo argentino y no hicimos ni una cosa ni la otra y desde el punto de vista de lo que es este gobierno sepan todos por si queda alguna duda que no hay un solo peronista que banque este gobierno y acá sí tengo que hacer una salvedad por ahí Hugo Moyano es el más peronista de todos nosotros y dijo que lo banca será la historia la que diga si se equivocó yo digo que no que este gobierno no merece el más mínimo apoyo de un solo peronista yo creo que se equivocó y que la historia lo va a demostrar si él está acertado yo le pediré disculpas pero si yo estoy acertado la vamos a pasar todos muy mal incluido camioneros argentinos a las cosas peronistas en lo político desarrollistas en lo económico poner la Argentina de pie por nosotros por nuestros hijos y por la madre patria y en la madre patria mi abrazo fraternal a todas las madres en las madres de nuestros soldados de Malvinas donde incluyo a nuestros 44 héroes del ARA San Juan hundido por fuerzas británicas y chilenas haciendo su tarea en defensa de la soberanía nacional en zona de nuestras Islas Malvinas en ellas en las madres de nuestros soldados de nuestros marinos de nuestros pilotos vaya el abrazo fraternal a todas las madres argentinas y en particular por supuesto para la mía fuerte abrazo y nos vemos mañana a las 7 de la tarde como siempre chau chau